Fábula Ancestral Antonella, Antonella Isa, ¿no te cansas de ver lo mismo? No, es que me encantan las princesas, ojalá algún día pudiese conocerlas Conocerlas, sí, verlas, con sus largos vestidos, saludarlas, verlas bailar Así como una obra de teatro, eso sería genial, o un baile Las princesas son chicas muy ocupadas Pero metas y le escribimos una carta que viene a estos cumpleaños, a ver si viene Sí, llegámoslo, vamos Siempre existirá como la verdad, de que el sol saldrá Ah Fábula Ancestral Canto celestial Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre como el sol Surge la ilusión, fábula ancestral Música inmortal, bella y bestia son Fábula ancestral, música inmortal Bella y bestia son ¿De verdad crees que venga? No lo sé, mi mamá dice que soy muy ocupada, pero no da puesta soñar Ay, mi amor, al ser tan hermoso, ser una princesa y tan romántico, bailar con un príncipe Un sueño hecho realidad Buenas ¿Y a qué hora empieza la fiesta aquí? Quiero decir, feliz cumpleaños, Antoñeta Antonella, cuantas veces Como sea, chica Ahora empezará en un ratito Vengan, vengan Yo trajo una amiga, pero ella es un poco berrinchuda Ay, pobrecita Vamos a ver si la hacemos cambiar de humor Lo dudo Ven acá, Violeta, ven ¡No! Anda, Violeta, ven ¡Que, Violeta! ¡Que, Violeta! ¡Ana, yo te voy a presentar una amiga! ¡No quiero, no quiero, no quiero! Ella es una amiga, Violeta Mucho gusto, Violeta Espero que la pases bien por aquí ¡Ana! 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 Ancestral, sueño hecho verdad, belleza y fealdad, juntos hallarán más que una amistad. Algo ahí cambió, en su corazón, una historia ideal, mágico final, bella y bestia son. Siempre será igual, siempre sin pensar, siempre existirá como la verdad.